¿Cómo estás, viejo? ¿Cómo estás, amigo? Realmente aprecio lo que estás haciendo por mí. Es una propuesta muy seria la que estás haciendo. Eres un maldito sensible. Es que la amo. Tienes que dar todo cuando amas así, ¿me entiendes? ¿Quieres emborracharte? Un cuerpo moviéndose en tu cara. Son las 8.15 de la mañana. Cereza Progresiva, escucha. Mandel Ratzet está en acción. Eko-Coro ha sido infrigido. ¿Esa es la letra de una canción? Hey, dejen de hacerle cosas a mi auto. ¿Qué pasa? Hola, acabo de asesinar a dos personas. Impresionante. Tenían armas y cuchillos y se comportaban como idiotas. ¿Llamaste a la policía? No, no llamé a la policía porque tengo muchísima hierba y hongos en mi auto. ¿Cómo sucedió esto? No lo sé, pero creo que me estoy volviendo loco. Me va a dar un ataque de ansiedad. Lo siento. Suéltala. El agente Howell ha sido activado. Mató a dos agentes con una cuchara. ¿Una cuchara? ¿Qué? Vamos a terminar con el agente Howell. Aquí hay hombres con trajes especiales. Gracias a tus acciones, dos agentes de la CIA están muertos. ¿Colgaste el teléfono? Por favor, dime que no me colgaste. Fue algo muy extraño. Me está pasando. Sigo matando gente. Tal vez sea un robot. No eres un robot. ¿Me quieres tener controlado? No, Mike. No. Este tipo es un asesino entrenado. Nosotros lo creamos. Ponen en riesgo la seguridad nacional. Así que vas a estallar a una ciudad. ¡Aquí apala! ¡No! ¡Ayúdame! Voy a salvar a mi novia. ¡Guau! El viejo... truco de la bala y la sartén. Vamos a buscar mi auto y vamos a fumar. ¿Quieres drogarte ahora mismo? Ok, tienes razón. No es el momento apropiado para eso.